Y con dedicatoria hasta el cielo mi coto Apolo Y puro santo reyes nos para allá Abranle paso a la reina No me los vaya a enlodar De Oaxaca es esa yegua Que chula da de animal La trae la huerta no pala Por si alguien quiere a posar Ella es la reina de Oaxaca O doña pata de lodo Jairo ahora cuida esas patas Sigue brillando tu aloro La subieron a Chihuahua Sin miedo a topar con todo Mari le amarra carrera Con el treinta de la pulga Puerta les pide el suspiro La esperanza al indio apunta Tres veinticinco las varas Las tierras largas les gusta En el sorteo de las puertas En la uno que brava el indio Vienen la tres la mirnalda La cuatro al treinta pa'l brinco La seis le tocó a la reina Por fuera brinca bonito Y eso con parroquenio Garnica raza Las apuestas de esa tarde Al indio se recargaba Que al correr él en su tierra Los del sur no lo alcanzaban Y acalentando en el sur no lo alcanzaban Ay que chulo se miraba La mirnalda otra la sana Sin miedo también topaba Y el treinta viene muy fuerte Las apuestas les tapaba Los de la reina traen plata Por eso no se paraba Quien satevo aquella tarde Diez segundos les contaba Atrás brincaba la reina Que al final no importaba Dos cuerpos saco en la meta Dejo esa fiesta enlodada Y con dedicatoria hasta el cielo Y puro santo rey en lo para allá Ábrale paso a la reina No me los vaya a enlodar Llego acá acá es esa yegua Qué chulada de animal La trae la huerta no pala Por si alguien quiere apostar Ella es la reina de Oaxaca Oh doña pata de lodo Jairo ahora cuida esas patas Sigue brillando paloro La subieron a Chihuahua Sin miedo a topar con todo